Bueno, hoy vamos a ver dos conceptos de navegación que son forzar y derivar, o en español de España es arribar, forzar y derivar. Forzar la definición es cerrar el ángulo respecto al viento y derivar lo contrario sería abrir el ángulo respecto al viento. ¿Qué quiere decir? Que si voy navegando al través a 90 grados respecto al viento y cierro a 45 el ángulo, lo que he hecho ha sido orzar. Y si lo que hago por el contrario, abrir el ángulo, voy navegando a 90 grados, al través, y me pongo al largo, escribimos el barquito en verde, entonces estoy abriendo el ángulo respecto al viento, estoy derivando. Por ejemplo, si yo tengo aquí todos los rumbos y yo estoy aquí en esta ceñida, le he puesto el número 7 y cambio o modifico mi rumbo hacia el 5, aquí lo que estoy haciendo todo el tiempo es abrir, 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 abrir el rumbo siempre respecto al viento, con lo cual del 7 a 5 sería derivar. Si hiciera por ejemplo, si hiciera por ejemplo del 3 al 2, estaría cerrando el ángulo, cerrando el rumbo, con lo cual esto sería orzar. ¿Qué pasa si voy del 5 al 2 por ejemplo? Pues del 5 empiezo a derivar, a derivar, hasta lo que es la empopada, y ahí ya dejo de derivar y el barco empieza a orzar, a orzar, a orzar hasta el 2, porque estoy cerrando el ángulo respecto al viento. Entonces son dos conceptos muy sencillos, pero hay que tenerlos claros, orzar, cerrarse al viento y derivar, abrirse al viento.